¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí en Tozono, continuando con Star Wars Jedi Survivor. Nos hemos quedado justamente, justamente terminando aquí. Nos vamos a ir ahora de este planeta. No sé si entonces vayan a venir a destruirlo, porque se supone que entonces estaban siguiendo... No sé si a Kal, o como tal a Vought, que se supone que aquí van a venir igual a destruir la base, supongo, por traición. Honestamente, no sé. Pero se supone que tenemos que irnos antes de que lleguen aquí. Ay, por fin, estaba preocupado y... Espera, no me digas. Pues, se enfrentó a toda la base, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Kal. No tenemos a Vought, ni tampoco brújula. Dime la verdad, podré soportarla. Perdimos, ¿cierto? Solo queda una brújula. Si estás oyendo esto, ya sabes dónde la dejé. Pero si ya no está la brújula, no desesperes. Tú... ¿Qué es esto? Este no es el último adiós. Hay otra forma de llegar a Tannan. Activa las antenas y alínealas con las coordenadas encriptadas en este mensaje. Ok. Qué interesante. Si alineamos las antenas, podemos abrir un camino y atravesar el abismo. Un momento, déjame procesarlo. ¿Quieres que piloté la Mantis a través de una nebulosa de boranaves? Usando un pequeño túnel abierto con tecnología de hace 200 años. Sí. Sí. Cuenta conmigo. Genial. No me esperaba aún nada, así que, bueno. Eso está perfecto. Cuenta conmigo. Hijo de... Cuenta conmigo. En el precipicio. Bien. Les digo, no sé si entonces vayan a tomar como traición el lugar aquí y lo vengan a destruir, porque eso por lo menos fue lo que dijo el otro loco, el Capitán Pelón. Así que, bueno. Este... Creo que tengo que irme, ¿no? Por acá. A ver, se supone. ¿Tenemos que ir a donde a Cobo? ¿Era donde estaban las antenas? Probablemente. ¿A dónde querés ir, amigo? ¿O dónde? ¿Sí? ¿Es a Cobo? Pues vámonos a Cobo. ¡A moñas! Alinear unas antenas. ¿No hará? No podemos. Entonces iniciamos unas cuantas antenas, sea lo que sean. Luego abrimos un agujero en el abismo y pasamos volando. Sí, básicamente. Uf. Suena loco, ¿no? Algo que claramente sí haríamos, así que, bueno. ¿Por qué no? A moñas. ¿Tú qué dices, Marine? ¿Estás preparada para esto? ¿Estás a gusto con esta decisión? Digo, yo sé que tal vez da miedo, pero estás conmigo y no te va a pasar nada. Bien, ahorita llegamos. Ya casi llegamos. ¡A moñas! Pues aterrízale, mi amigota. Tú aterrízale. No te esperes a que me siente. Ah, que por cierto, tengo que cambiar la vestimenta de Cal. No sé si así me la vayan a dejar siempre. O no sé. Se ve bien, honestamente, pero parecemos del imperio. No somos tanto delito. Así que, bueno. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Quiero confirmar una cosa. Y es que... ¿Dónde está...? ¿Dónde está sí? Ah, este sí. A ver, espérate. ¿Qué vende sí? ¿Qué vende, eh? Tal vez te ayude. Tal vez. Eso merece toda tu atención. Ah, a lo mejor si ya la había visto, ¿no? Vende ventajas. Pintura de... ¿No tienes una acá? Este se ve bien. Esto se ve malgastado. Yo por aquí quiero malgastado, o sea... ¿Y esto? Plastidoide duro. Se ve medio feo, eh. Honestamente, creo que este es el mejorcito. Te voy a comprar esta. Ay, gracias. Y eso que... Hoy no me bañé, pero... Ya sabes, ¿no? Bien, a ver. Lo sé, yo siempre tengo buena selección. Pero, este... También esto. ¿Qué más vendes aquí, eh? Este está medio feo. Esta es la pecherita. A ver, se la voy a comprar esto. Ah, hay unas antenas. Vamos a comprar... A ver, unas antenas. ¿Cuántas cosas de las antenas? No, te ves bien feo. Te ves muy feo. Bien, así que... Pues sí que iba a decir, mira quién habla, pero... Pero, ok, elixir. ¿Qué es esto? Los estimulantes de curación también llenan una pequeña cantidad de supermedidor. Ay, ¿cuál es el supermedidor? Válgame. Sabiduría. Obtén más experiencia al derrotar enemigos. Esto puede funcionar. Obtén más experiencia. Subo más rápido. A ver, este. Quiero este. Usar un poder de la fuerza aumenta los daños del siguiente ataque. Con el sable de luz. Inflígete por los metas de daños del siguiente. No, realmente no. Regeneración de fuerza. Fuerza máxima. Regenerar una pequeña cantidad de medidor de fuerza con el tiempo, pero reduce el medidor de la fuerza máxima de carga. Te lo voy a comprar de todos modos. Ah, ¿este qué hacía? Flujo. No, ¿esto qué es? Renura de ventaja. Ay, me llamo. Debe haber equipado esto. Pero bueno, ya por lo menos ya sé que puedo comprar. No la había visto, honestamente. Pensé que era otra cosa. Pero no. Bien, esto. Me faltan dos. Al rato te las traigo. Bien, al parecer la primera antena no está tan lejos. Está justamente aquí al lado de... Ah, ya sé dónde es. La directora de esta instalación experimental. Los protocolos de seguridad requieren que un miembro del personal se quede en esta instalación mientras las antenas están activas. Gris, a menos de que uno de nosotros se quede atrás, necesitamos a alguien aquí para activar las antenas. Ah, sí, claro. Preguntaré por ahí a ver si alguien quiere morir. Tal vez Turbul. Mejor Turbul no. Ok, bien. A ver, espérenme. Van a decir dónde es Phoenix. Voy a ver un poquito más o menos la zona. Porque no me acuerdo también cómo se entraba aquí, ¿eh? Van a decir Phoenix, ¿dónde estás? O sea. ¿Por qué haces eso? Porque llegas a un lugar, te le transportas directamente y no sabemos dónde era. A ver, era por aquí. Valga, me llaman y sé dónde es. Ok, ¿por dónde se entraba? Espérenme, porque sí, yo también estoy acá medio perdidilla. Medio perdida. Aquí tenía que hacer como una especie de cosilla para continuar o para entrar. Ah, era justamente por aquí. A ver, por aquí se entraba. Esto como quiera no tiene mucho problema. Hay mucho ruido imperial en las comunicaciones. Fijo, ¿cómo vas? Acabo de llegar al centro de control. Te avisaré si tengo problemas. Bien. Y luego se continuaba por esta parte. Así que no hay mucho problema. Nada más les enseñe, porque luego van a decir, Phoenix, ¿cómo llegaste ahí? Vas muy adelantado. Ahí te adelantas. Te adelantas. No, no puede ser. No puede ser, Phoenix. ¿Qué haces eso? Pues bueno, era por aquí. Aquí ya no necesito nada más. Esto... Aquí es donde necesito la ayuda, ¿no? Habían otras cosillas, creo, atrás de la mesa o algo así. Creo que había algo. Pero bueno, pues ya no está. Ya me lo llevé seguramente. Ahora sí, ya se abren las puertas. Ah, me la purgas. ¿Es en serio que esquivan? Bien. Ok, perfecto. Esquiven, esquiven. Esquiven todo lo que quieran. Este ya casi está. Este ya casi está. Órale. Cácheme. Ah, ¿no me quieres atrapar? Vámonos. Atrápame. Así, así. ¿Este qué hace? Uf. Cuidadito. Bien. Vamos a avamentar este. Cuidadito. Órale. Les gustó eso, ¿eh? Les gustó eso. Este ya casi está. Este ya casi está. Este ya casi está. Bien. Cuidado. ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te entiendo nada. Tu otro amigo ya se va a... Uf. Ahí está. Uf. Ya se va a petatear, iba a decir. Pero bueno. Aguántalo. Mira, atrapa a este. ¿No quieres atraparlo? ¿En serio quieres atraparlo? Mira. Aquí viene el show. El show de espadas. Bien. Perfecto. Se entendió un poco bastante. Bien. Ya te queda nada, mi amigo. Ay, ay, ay. ¿Para qué le haces el cuento? ¿Para qué? Se cubre todavía como si tuviera oportunidad. ¿No la tienes, mi amigo? Aquí no hay nada, ¿en serio? O sea, tanto tiempo que estuvo cerrada para que venga y... No estuviera abierta. Bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es en serio? Espera. Mete para acá. ¿Uno? Me falta el otro. No puede ser, no puede ser. ¿El de fuego? ¿Viene el de fire? ¿Tú vas conmigo? ¡Fuego! ¡Fuego! Espera, necesito este. ¡Vente, vente, vente! ¡Uf! Bien. Muy bien, ¿en serio? No creo que eso pase. No creo que fuera yo. ¿Ah, sí? Ok, espera. Ahora sí eres tú. Bien, ese ya estuvo. Míralo, míralo. Me ayuda, me ayuda. Échatelos, échatelos, mi amigo. Quémalos, quémalos. Prendelos, préndelos. No, a mí no, Bert. A mí no, que se prendan. Que se prendan solos. Eso. Como que están muy prendidos, ¿no? Muy prendidos, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Prendelos, prendelos. Prendelos. Bien, ya se le va a acabar. Yo siento que se le va a acabar en cualquier momento. Bien. Échatelo, mi amigo, échatelo. Y mira, que voy a quedar al lado de él, ¿eh? Yo ya no me voy a caer con mi amigo, mira. Me desconoció por un momento. Eso, eso. No, no, ¿no te acuerdas? Ah, ah, y todavía me da. No éramos amigos. Ay, lo siento. No, ahora no, Vivi. Vivi, el estipulante, el estipulante. Vivi, el estipulante. Ah, gracias. Bien, ahorita ya no estoy enojado, ¿verdad? Bien, cuidadito. Que ese ya estuvo. Bien. Vamos a dispararles. Uf. Que ese ya no estuvo bien. Bien, a ese le doy. Vamos, acércate, 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 acércate. Ay, no es cierto. Pensé que iba a venir niña recta, pero no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a darle con esto a ver si lo podemos eliminar así. Uf, cuidadito, cuidadito. Ay, cuidadito. Cuidado, bien. Ayúdame. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Pienso que le falta otra. Y le doy el ataque con X, pero también me hace caso de mandar a Vivi. Está medio raro, pero bueno. Cuidado, ay. Bien, cuidadito, cuidadito. Te disparo, te disparo. Por bonito. Bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate, espérate, espérate. ¡Juego! ¡Déjame salir! ¡Juego! Déjame salir, déjame salir. O sea, es que esos ataques te bloquean horrible. Es como que no, no te voy a dejar salir porque ya... Mira, ahí viene el otro. ¿Es en serio? Sin agua va. Esas tenemos, esas tenemos, loco. Bien, bien, ya. Suficiente. Suficiente. Ay, todavía tengo esto. Tengo una ida. Ah, es en serio. Yo pensé que solamente era ya. Ya, ya, suficiente. No puede chocarme, sin espérame. Bien, cuidado. ¿Qué me detendrá? ¿Qué? 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 Bien, cuidado. ¿Qué? Cuidadito, cuidadito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cal, cal, cal, cal! Bien. ¡Pero tómatelo! Déjame tomármelo, déjame tomármelo. Estos nubres disparitos, de verdad. Bien. ¡Cáchala! Este, de verdad, este droid de zombie ya, ya es suficiente. Bien. No, eso no va a funcionar. ¡Ya, ya, ya! ¿Es en serio? ¡Es en serio esto! Ok. ¿Qué ray? ¿Cómo? Se la estoy aventando, juego. O sea, ¿cómo? Aviento a la pobreza y no se la da la... Ya, 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 ya. No me das que hay más. No, por supuesto, claro que hay más. Del otro lado, no, sí. ¡Uf! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Y juego, o sea, ¿en serio? Bien, no pasa nada, no pasa nada. Me encanta, no, me encanta que me ataquen. Me encanta. Bien, ya, es suficiente, ya, es suficiente. Acabamos con esto. Bien. Terminamos con estas. Unas Sweet Dreams. Estas como que se creen muy chidos desde fe desde lejos, ¿no? ¿Qué haces llegando así, eh? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué rellos? Y me da, y me da. Míralo, míralo. Muy valiente, ¿no? Los están esperando. Tal vez Hulk les dijo que vendríamos. Este cuate con el aire y todo. Y me da mis buenos guamazos. ¿Es en serio? Uf. Aquí la gente está loquísima. Muy bien. No dan chance acá, de referencia. Todavía ni sé quién salió. Ya estos cuates aguentándome de todo. Bien, ahora sí. ¿Qué hay por acá? ¿No hay nada? Chale, mínimo. Mínimo un coleccionablillo. Mínimo. Nada. Aquí está tu coleccionable, dice. Sí, esto promete. Pero no sé qué. Recuerdo que aquí había algo como de electricidad. Todas las antenas están conectadas. Ahora solo tenemos que activarlas. Ajá. Yo soy como... Yo soy como... Tienes... Ah, o sea, tengo que... Tengo que aventarme. ¿A qué será? No creo, ¿no? O sí, a ver. No. Ah, ah, ok. A ver, abrir. No sabía que había puente. No sabíamos la materia de Kobo. Usando tecnología de ondas. Hemos tenido cierto éxito al dispersar la materia de Kobo. Lo que nos ha permitido sondear aún más el abismo. ¿Qué nos depara el abismo del Kobo? Acompáñenme. Y lo descubriremos juntos. Acompáñenme. Procedan al muelle de observación e inicien la alineación. Hay que admitir que Creed pensó en todo. Pues sí, ¿eh? Muy ingeniosa, la verdad. Mira, estamos subiendo. Acompáñenme a decir con las palabras. Ah, no. A decir sin las palabras. A decir sin las palabras. Lo bonito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñenme a BDK. ¿Lo otro lo activo? Ah, lo activamos otra vez. Activadísimo. ¡Órale! ¡Ojo! Mira, 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 mira. Que se alineen. ¿Sí? ¡Hola, sí! Ok. ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? Claro, a tus órdenes. Será un honor ver cómo el sueño de la maestra Krise hace realidad. Por tu maestra. Sí, por su maestra. Claro que sí. Así es. Ah, mira, otro logro. ¿Y ahora de qué es? Hacia el abismo. Tanalor. Descubriste la ruta Tanalor. ¿Y cómo voy aquí? Ah, no es por aquí. Enfréntate a Bowden Tanalor. ¿Qué? ¿Ya tan pronto? ¿A poco ya estoy yo? Es hora de regresar a la Mantis, amigo. Y luego atravesar el abismo. Ok. Tampoco me fascina la idea. No sé si esto sea totalmente literal de que ya lleguemos a Tanalor y sea un planeta así como sin mucha exploración. Porque siento que igual la historia da un poquito para más, pero no sé cuánto vayamos a tardar, así que... Ahorita vemos, ahorita, ahorita llegamos allá. Ahorita a ver si es cierto. Sí, me tengo que ir porque ya me marié. Eh, como que no estaba tan alto, ¿no? ¿A dónde llegué? ¿A dónde llegué, güey? ¿Aquí mismo? Ah, chiste, así no está. Bien, bueno, pues me voy entonces. Pero me voy, me voy. Para no volver. Nunca, nunca. De todo esto, ¿ya no hay locos aquí? ¿Esto no se puede abrir? O sea, ¿por qué ponen estas puertitas y no se pueden abrir? Yo siento que se puede en algún momento, pero es que no hay láser. O sea, no hay ningún láser que pueda abrir eso. Por lo menos no aquí, entonces... Pues, ¿por qué ponen la puerta así cerrada? Digo, no sé, me da más ansiedad que esté ahí cerrada pensando que se puede abrir, que no la pongan. Mejor no la pongan. Bien, me ayudamos un poquito. Solo existe la fuerza. Ah, sí, ah, sí, solo existe eso. Bien, a ver, descansemos. Todos los golpes que nos metieron, ¿quiénes fueron, eh? También unos fuerzudos, ¿o qué? Bien, viaje rápido. Nos vamos a ir otra vez directamente aquí. A ver si es cierto, bien, vámonos. Muy bien. ¿Qué onda, este... Chris? Vengo aquí por esa. ¿Por qué no me manda directo aquí, eh? Se supone que es el lugar adecuado. Bien, lo único que quiero ver... ¡Ventajas! A ver, vamos a ver cuál cuesta uno. Flujo y resiliencia. Medidor de bloqueo. Aumenta el medidor de bloqueo. Regenera una pequeña cantidad del medidor. Esta también es uno. Reduce el medidor de la fuerza de cal máxima. Y, híjole, no sé cuál llevarme. Bien, me llevo esta. Digo, total, puedo tener más habilidades más rápidas, pero... Por lo menos no. Esta la debí haber... Hecho desde el principio, ¿saben? Desde que conocí así, debí haber comprado esa. O sea, desde que tuve la 5. Para durante todo el camino, con la experiencia que genere todos los enemigos... ¿A dónde vamos? ...tener más rápido todas las habilidades. Pero, pues, no lo sabía. Así que aquí están... Mira nada más, entras aquí... Y haces la simulación de que entras aquí al vórtice... Y pasas hacia el mismísimo tanalor. Es un planetita, eh. Parece como una luna. Bien, pues vamos. Un planetita. Muy egoísta el boat, eh. O sea, es un planeta completo. Ay, yo lo quiero nomás para mi niña y yo. No creo que lo querías compartir con la senda oculta. Esos son raros. No los conoces. Entonces, pues no. Es todo un planeta y... Por favor. Ahí sí se pasó, eh. Un poco incoherente la... No sé. La decisión de ese hombre, la verdad. No lo sé, eh. No lo sé. No lo veo como con mucha fuerza. Eso de que... Sea solamente por eso. De que porque invitamos más gente al planeta... El tipo este, pues ya... Diga, no, ¿sabes qué? Ya los trae yo a todos. Ok. Con la olomesa. ¿Qué va a pasar ahora, eh? ¿Qué sucederá? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué? ¿Ya es hora? Nos vamos al abismo ya. Enciende las antenas. Vea su progreso desde aquí. Que la fuerza los acompañe. Gracias. Y a ti, sí. Prendelas, préndelas. ¿Está listo para esto, Uri? ¿Viajar a través de un agujero? ¿Que nos guíen las tres antenas? Órale, qué loco. Vamos. Sí, qué ánimo. Miren. Ahora sí. Tranquilo. Es como una puertita, ¿no? En forma de triángulo, claramente. Miren, nada más. Mi pregunta es, ¿cómo lo hicieron para entrar la primera vez? ¿Saben? Digo, se lo encontraron y muy acá, pero ¿cómo lo hicieron? No sé si no se podía entrar. ¿Quién fue el primero que se aventuró a decir? ¿Sabes qué? Yo me voy por aquí. Es hermoso. Oh, sí. Apuesto a que eso decía todo el mundo antes de convertirse en comida de vórtice. Sí, es vórtice. Parece que ahí está el mismo material. Ahora es una pista de obstáculos. Parece eso mismo, ¿eh? El material que hemos encontrado destruido con los láser. Sí, es vórtice. Sí, es vórtice. Sí, es vórtice. Sí, es vórtice. Se acercan muy rápido. Pero tú eres más. Deja de pilotar y empieza a volar. Retirijo la energía de los deflectores a los motores. ¿Te volviste loco? Vas a cambiar seguridad por velocidad. Exactamente. Confiamos en ti, amigo. Tienes razón. Es mi nave, ¿verdad? ¡Grisis siempre triunfa! ¡Órale! Honestamente, el diseño de la Mantis no se me hace de lo mejor, ¿eh? Es como tener dos naves. O sea, te vas cuidando del ala y aparte del frente. Está un poco curioso, la verdad. No creo que tenía que estar tan grande el ala. Oigan, ¿soy yo o este túnel se está encogiendo? No, no eres tú. Sí, ¿qué está pasando? Las antenas se sobrecargan. No puedo hacer nada. Hay que ir más rápido. ¡Foy tan rápido como puedo! ¡Espera un momento! ¿Estás loco? Si saltas al hiperespacio a ciegas, tendrán que recoger pedazos de la Mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí? Uy. Sabes que sí, Ical. Hora de hacerlo. Muy bien. Que la fuerza nos acompañe, entonces. ¿Qué rayos, Sir? ¿De quién volvemos decir, no? Solamente él está haciendo eso. Ok. Ya, 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 ya llegamos. Ya, ya, ya. Órale. Mira nada más. Así me gusta, Kale. No, no perdí el momento. Aquí ya llegamos. Véngase para acá, le dice. Parece la tierra. Mira. ¡Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 Al menos nadie perdió la calma, eh. Claro. ¡Guau! Espero que valga la pena. Parece el bello de tierra, honestamente. Mira, ya está México 2.0. Qué loco, ¿no? Mira. El abismo. Parece que aterrizamos en Japón. Hay arbolitos acá morados, ¿no? Mira nada más. Qué buena onda. Tampoco no conocía en Japón. Me hubieran dicho, yo no sé dónde está. No, honestamente tampoco. O sea, ¿dónde está el mapamundi, brá? ¿Qué onda? Llegamos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Con que llegó el momento. Tannalor. Más vale que Merrin y tú tengan cuidado ahí. ¿Está bien? Sí, sí. Tú también, Bidi. Estaremos bien, Chris. Más te vale, Cal. No pienso terminar mis días en esta roca. En especial con ese traidor. Regresaremos pronto. Muy bien. No te preocupes. El traidor no durará mucho. Bueno, eso es peor. Es que tiene la niña. Hola, Merrin. ¿Puedo hablar con ella? ¿Merrin? No. Ah, no puedo hablar con ella. Que sepas que llegamos bien, ¿no? Bien, a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Meditemos. Ah, ella me acompaña. Límite del ref... ¿Cómo? ¿Cómo que límite del refugio? Así se llama el lugar. No, Fenix. Es el último refugio que tienes. Aquí se acaba el juego. Aquí se acaba... Tanda. Qué loco, ¿no? No hay nada por aquí. Aquí como que parece que hay cositas, ¿eh? Parece que hay cositas. ¿Qué onda con el mapa? ¿Cómo se ve? ¿Qué es esto? Escaneo no vi... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que escaneo no ha visto? ¿Cómo que no ha visto un escaneo? A ver, a ver. Escaneo no ha visto. Escaneo al Bidi. ¿Qué es eso? Es una persona. Druides de la Alta República. Son... Antaños. A ver, Bidi. Escaneo esto. ¿Qué es? Esto es más Jedi, ¿no? Punto de meditación Jedi. Ah, es sencillo. ¿Por qué no me lo pusieron aquí y el punto de meditación está allá, eh? Digo, ¿por qué no pusieron el punto de meditación junto con eso? Para que... No sé. Coincidiera más, ¿no? Un punto de meditación con un punto de meditación. O sea... Ponen un punto de meditación antiguo y luego el punto de meditación del otro lado. ¿Cómo qué? Espérate, ¿cómo que cambiaron muchas cosas? ¿Qué ves? Esta gente está bonita. Sí, ¿verdad? Bueno, podemos tener un futuro aquí tú y yo. Una casita como por aquí. Digo, no sé. Está medio... Bueno, quizá un poquito más alto. Digo, aquí está medio raro, ¿no? Pero por aquí se pueden divertir nuestros niños. Corriendo, ¿no? Ya sabes. Como hacia la manta. Órale. Pero la casa puede estar allá arriba de ese volcán o montaña. No sé qué sé. Jardines verdosos. Aquí fue donde habíamos visto la primera cinemática de... 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 De Dagan. Eh, ¿por qué no me deja mover? Allá. Tengo que ver primero un buen rato esto, ¿no? A ver, ¿lo puedo poner así? En plan llegamos aquí. Una miniatura así. Mira, nada más. Como viendo el lugar. Así. Justamente. Meryn, ¿por qué no quieres salir? Espérate. Eh, sal aquí. Espérate. Ven, ven. O sea, ¿no quieres estar junto a mí? Ah, se le corre bien machín. Espérate, espérate, espérate. No te muevas, no te muevas, Meryn. No. Meryn. Meryn. Aquí justamente, Meryn, como que te volteas para allá. Meryn, tampoco está. De verdad, Meryn, me estás impacientando, Meryn. ¿Por qué se movía así? ¿Por qué se movía así? ¿Por qué no puedes mirar hacia el frente? ¿Por qué? Ya, 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 vamos. Meryn, ya nos esperaste. ¿Cómo permitirá que esto termine en paz? Ya usó la paternidad para justificar su traición y asesinato. Ahora lo tenemos arrinconado. Y sin escapatoria. Matará o morirá intentándolo. Bueno, eso creo. Pues ya no sé qué hacer, era buena onda. ¿Di bien? ¿Di algo? ¿Algo? Pues no sé, se volvió loco. ¿Y qué pasa con Kata? Tiene casi la misma edad que nosotros cuando nos arrebataron a nuestras familias. Uy. Lo sé. Tú y yo cargaremos con esa pérdida el resto de nuestras vidas. Pero Kata aún tiene oportunidad. Sí, así es. Muy bien. Le daremos a Bode la opción de rendirse. Por el bien de Kata. Y el nuestro. Sí, el suyo. Porque si no ellos van a ser los malos. Ínicamente son los héroes, pero... ¿Cómo puedes llamarle héroe a una persona que le arrebate el padre a una pobre niñita? ¿No? Digo, o sea, es el problema. Y luego aparte si lo encerramos, pues yo creo que también la niña va a decir... Suélteme a mi papá. Es que mi padre es mi padre. La sangre llama a la sangre. No lo puedo dejar encerrado. Es un Jedi. No hizo más que... ¿Qué rayos que se haya? Es encerro. Estamos acá. Tengo de pensar en lo que dijo Sir una vez. Una advertencia. Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Odio tanto a Bode. Sir ganó su batalla con el lado oscuro. Tú también lo harás. Pero ahorita estoy muy descontrolado, eh. Estoy bien descontrolado. Aguas, ¿por qué no haces también? Te descontrolo a ti. Sigue aquí. Bien. Bien. Pues vamos entonces. Vámonos. Les digo, pues entonces la niña si lo encerramos, pues lo va a querer sacar. Me va a servir de muy... ¿Y este no se escanea? Parece el de Lucas Cuybuc. ¿No lo llevamos aquí? No. ¿Está chido? No lo quiere. Y tal vez no los podemos llevar. No sé. Tal vez no. Aquí había algo en medio para escanear. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un eco? O sea, quiero ver un poquito más que hay porque a lo mejor ya después de la batalla o así ya no podemos ver nada. A lo mejor ya se acaba el juego. ¿Qué crecen al templo? Los Nihil están rodeando nuestra posición. Maestro Guerra. Es una orden. Maestro Guerra. Órale, última resistencia. Válgame. O sea que sí vinieron aquí. ¿Qué estuvo? Bueno, sí lo vimos en la... En la... Cinemática. Bueno, el recuerdo como tal. De Dagan. Pero ya no vimos qué pasó, ¿no? Ya no vimos la lucha. ¿Dónde estás, Bout? ¿Dónde está el Dresionero número uno? ¿Dónde está el tipo al que le apodan el Judas? ¿Escuchaste eso? Cota. Es por eso una niña endemonial. Niña. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Estrella, ¿qué oculta estás? Espérate, espérate, espérate Estrella, dime dónde irás Muéstrame tu luz Yo te esperaré Estrella, no me ves ¡Bravo, bravo! Mira nada más, que bien te sale la rolita Es infantil, ¿quién te la enseñó, niña, eh? ¿Qué onda, Cata? ¿Tu papá? ¿No es una trampa esto, acaso? Uy Sí Uy Te mintió Dime qué haces aquí Cata Tu padre robó algo muy importante Vamos a pedirle que nos lo devuelva ¿Nos muestras el camino? Muy bien Síganme Es una ternurita, espero que no sea traicionera igual que su padre Porque si no me lo has hecho a los dos Que no Pero No Me gusta este lugar Ah Es oscuro Y solitario ¿Y si te quedas con ella, Meryn? No tienes por qué temer Ay Ay, le va a echar luz ¿Eh? ¿Mejor? No, está más feo Me da miedo la luz verde Se ve como malévola Órale Sí, lo sé Por eso está conmigo Así le dice Cal, ¿no? Sí, niña, yo la vi primero, por eso está conmigo Si estuviera fea no sería la coprotagonista ¿O qué no? Aquí todo es aspecto, niña, vivimos en un mundo super fijo Bien, a ver Ah, hola Boat Espero que te alegre verme ¿Qué va a hacer? ¿Se va a llenar de energía o qué? Míralo, míralo, enojado Hola ¿Cómo llegaron aquí? Hmm No fue fácil No nos debieron seguir ¡Papá, no! ¡Retrocede, Kata! Esta es la única manera de mantenerte a salvo ¿Qué? Ella estará a salvo Lo prometo, Boat Pero escúchame Se acabó Baja tus armas Este planeta será un refugio para quienes huyen del imperio Incluida Kata Y tú Pero tienes que rendirte Ahora Uy Es por las buenas, Boat Sal de aquí, Kata Escúchalos, por favor ¡Suficiente! ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a matar a una niña, bruta Yo voy a decidir lo que más le conviene a mi familia Ah, eso piensas, eso crees ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Saquemos la otra! ¡Directamente conmigo! ¡Muy bien! ¡Ah, yo no tengo cargada! ¡Bien! A ver, ¿qué peces tiene este loco? ¡Oh, no tengo cargada! Les digo, la otra habilidad Acá poderosa Pero bueno ¡Ah, esas tenemos, payaso! ¡Bien! Bueno, disparemos entonces ¿Qué rayos? No se la... No se la regresé Me choca que le lanzo cosas O sea, devuelvo las granadas En teoría Bien Y no, no hace nada Bien No pasa nada bien A ver, vamos a seleccionarlo mejor Porque Uff Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien No pasa nada No puedo hacer ni Sweet Dreams ni nada bien Me voy a tomar uno de estos Déjame me ruin Déjame ruin, pero por favor Me toma de una el loco este Ah, claro, claro No pasa nada ¿Qué rayos? ¿Eso qué? ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? A ver, déjame echar otro de estos porque ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¡Pero si esquivé! No sirve de nada esquivar aquí, ¿no? Sí, claro, claro No, claro, juego No pasa nada Me encanta que aunque me mueva para un lado De todos modos me ataque Me encanta, eso Eso me fascina, ¿sabes? Me fascina No sabes cuánto Bien, cuidado Uff, cuidado Ok, detengo mi amigo Ya, 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 suficiente Ok, luchemos entonces ¿Quieres luchar? ¡Luchemos! ¡Luchemos, eh! Esas tenemos, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué rollos? ¿Qué me hizo? Ok ¿A dónde voy? ¿Pero qué? Órale Bien, ahí se me acaba esto, claro No pasa nada ¿Por qué no me traje mis dobles? Bien Ah, esas tenemos No te apures Yo me decía otra Bien, cuidado No, 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 no Sal de aquí, sal de aquí Uff, cuidado, cuidado Estoy colgando en tus manos Bien Cuidado Mucho cu... Hasta que llegaste Ya te estabas tardando, Marine Bien Cuidadito No, no Uff Pero déjame esquivar No, ahí sí Ahí sí estaba muy cerquita Cuidado Ok, hace su ataque Acá medio poderoso No pasa nada Bien, me voy Otra vez Este hombre me estaba haciendo demasiado la defensa No sé si porque le quité las otras De que... Uff Tal vez debería haberme quedado con mis... Otras habilidades que le quité, ¿no? En lugar de la experiencia Digo, estabas en una batalla medio final, Fénix Cuidado Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Suéltame, suéltame Bien Ah, sí, jugamos Jugamos, pues jueguemos Bien ¡Ay, no tengo! ¿Es en serio? Ok, gracias por eso Cuidadito Y el sable ¿El sable para qué lo quieres? Bien guardado el sable, ¿no? Claro, sí, guárdalo Estamos en una pelea y guardamos el sable Claro No, no pasa nada No pasa nada Bien Otra vez ataca Bien ¿Por qué está enojado? ¿Qué le hicimos? Bien Bien, no pasa nada Ah, sí, eso Uy, ¿eso quieres? ¿Quieres que no me mueva? Bien, vamos a tomarnos otro de esto ¿Cinco es en serio? No sé si ya sea el final Pero... Ok Pero déjame activar Por favor, déjame activar esto Me desespera que de verdad pico las cosas para que se supone que funcionen o algo así Y no funcionan Bien Bien, cuidadito Porque todos modos me hace daño con esto, ¿no? Bien, a ver, ok Peleamos Ok, tal vez no Bien, cuidadito porque me va a venir matando así Bien, cuidado Un estimulante, Bini Un estimulante O sea, no le hago nada así con la... con la energía oscura esta, ¿no? No le hago... no, 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 no le hago nada, chon Puede ser que no, ¿eh? Pues está... está de adorno Bien, perfecto Cuidadito Oh, mira, mira Oh, se vuelve loco, se vuelve loco Ay, no te vuelvas loco, mami Si te vuelves loco, yo me aloco, ¿eh? Así que no te vuelvas tan loco Espérate, espérate que me... Uy, cuidado que me aloco Uff, órale Cuidado, Bout Uff Ay, pues con los dos seguramente ese ser... ¿A poco tan bueno era? Uff Tranquilízate, tranquilízate Ay, ay, sí, seguramente Mira, nada más Destruye el templo y hay que... La niña Uff Ya, ya, cámate, por favor Uff Órale No, 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 vea, comí de no te metes Eh, 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 pero párate ¿Qué? Abraza la oscuridad Ah... Ahorita la abrazo Esas tenemos, ¿no, Bout? Genial Ah, con que te gusta ser así, ¿no? Entiendo por qué A mí también me agrada Ese poder Uff Tanta fuerza Tanta ira Oh, mi amigo Se siente bien No No me quedan vidales Esto agrada, ¿no? Esto agrada No, 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 no Ok, cuidado ¿Cómo que no sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Que soy débil? Bien, voy a tomar otro estimulante Porque si no, otra vez es en serio Bien, no, espérate Bien, no, 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 no Ok, cuidado Va a volver a atacar ¿Es en serio? Es que me da O sea, de la nada me elimina demasiado rápido A ver, ¿qué hace una? No, es que me quita De verdad me quita esto demasiado rápido Cuidado No, pero en juego, pero Ni siquiera la cobertura No, 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 pero Que ya, suficiente, ya, suficiente A ver, a ver mi amigo Estás demasiado loco Bien, ya, 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 cólmate Pero no lo puedo hacer, ¿no? Bien, cuidado, o sea, tarda años Años en quitarle esto No es cierto, me va a matar Pero ¿Es en serio juego? De verdad, por más que lo oprimo A la B para irme, nada, de verdad Nada, ok, bien, bien, ¿desde dónde? No me digas que desde antes de entrar a No es cierto Ok, bien, a ver Vamos a cambiar las cosas Lo voy a equipar así con estas Creo que no las tenía así como tal Pero bueno, los voy a dejar así Y ahorita los veo Ah, mira, un eco Voy entrando, pero es que vi un eco Que antes no vi, entonces Ahora sí posas, ¿no? Bien, ahorita los veo Bien, creo que ahora sí Ya estoy en la misma parte Así que, bueno A ver, Boat Déjate venir, loco Espérate, espérate No, 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 no Es que apenas Apenas que me lo es cinemática Ya me está atacando con todo Espérate, espérate Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Pero Déjenme huir Déjenme huir No estoy Espérate, espérate Mira, es que Apenas me hago para un lado Ya me está agarrando Ven, a ver Espérate, me hace para allá Ok, ok Creo que regresé Con un poquito más de Vidales Traté de Mejorar un poquito esto También Uf, cuidado Como le cambié Las habilidades Creo que le rompo un poquito Se nota Que le rompo un poquito Más rápido la defensa Por lo menos así lo sentí yo Uf Pero igual Pero igual está pesadísimo, eh O sea, yo Hubiera pensado Uf, cuidado Que Dagan iba a ser más poderoso Que este Y este está Más Loco, eh O sea, honestamente Creo que está peor Sé que es el El jefe final Creo Pero Hombre Esperaba más de Dagan Que este, eh Saben O sea, Dagan igual Tenía sus trucos y todo Pero Yo esperaba que este Fuera un poquito más fácil A comparación de Dagan Saben Y que no sé O sea, no Un tipo que trae su jetpack Que dispara Que avienta Sablazos No creo que sea tan difícil Como un super maestro Jedi antiguo, ¿no? Uy, cuidado, cuidado Pero este sí salió más bélico Espérate, uy, cuidado Es que hasta persigue, o sea Yo ya no sé Si seleccionar al personaje O no para atacarlo Porque cuando lo selecciono Como que me Cuidado Mira, de todos modos me da Porque chequen O sea, si lo seleccionara Como que me manda hacia él Y luego en lugar de esquivar Como que Uf, de todos modos me da Otra vez Otro, en serio Hombre Cuidado Cuidado Ok, cuidado, cuidado Me protejo, me protejo Voy a tener que estar bien Uy, al tanto De que va a ser Cuidado, pero Ay, si me agarró, ¿no? Uy, si al tanto Bueno, es que estoy tratando De ver más o menos Cuando habiendo los golpes Para cubrirlos Cada vez que hago bien Como un esquive o así Uf, lo bajo un poquito No, 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 no A ver Bien Cada vez que hago un esquive O así les digo O bueno, una parada Este De sable Que vamos a escuchar Cuando lo hago así Exitosamente Como que le quito un poquito También de defensa Entonces está perfectísimo Porque ya te queda poco Me amigo Ya, ya, ya Ok, ya te queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco A mí me quedan cuatro vidales Creo que estamos bien Ok, cuidado Pero déjame Uy, cuidado Me hago para atrás Mínimo déjame echármelo ¿No? Pues ve ¿De qué me sirve Que me queden vidales? Y entonces Mira, ya me volvé A dejar igual, creo Bien No, no, no O sea, es que me dejo igual ¿De qué sirve Que me tome un vidal? Si ya Espera, esperame Juego, pero juego A ver, otro vidal Juego, juego Espérame, espérame A ver, a ver A ver, mi estimado Boat Como que para ser mejores amigos En su momento Estás muy bélico, ¿no? Estás como el del Capitán América Bien Activamos la oscuridad Está como el del Capitán América Que nada personal Le da con todo ¿No? Uy Ok Se acabó Boat Suficiente ¿Y cuando llegue el Imperio ¿Podrás proteger a mi pequeña? Lamento que Lo intenté Uy ¿Es en serio? Ay, sí Muchos poderes Y ahorita no puedo hacer nada Con la fuerza, ¿no? Ok ¿Con qué sostenemos? Vamos No, no, no Que me lo va a matar Que me Cal Pero No habíamos sacado Ya acá El lado oscuro El tuyo no sirve Mi amigo Orale Ay, creo que le di Uy, jaque mate Dale otro A ver, dale otro A ver si ya se murió Es que estos Jedi Como que aguantan A ver, dale otro Así enfrente de la niña No pasa nada Bueno, no, pero es que Uy Creo que estaba inconsciente, ¿no? Ay, ¿qué crees? Que llegó una pistola Sola por la fuerza Y llegó y le disparó Entonces, pues, ay Y quedó tu papá No, qué malo Bien Qué peleita ¿Qué onda niña? ¿Cómo estás, eh? ¿Todo bien? No crecerás sola Vas a crecer con nosotros Mira, yo soy tu padre Cal Y es tu mamá Mary Y tu papá Bout Al parecer nunca existió Igual casi ni lo veías O sea Digo, no sé ¿Cómo estás? Mejor Ah, bueno Gracias Como que ya lo entiende, ¿no? Ya lo asimila Bien Sabe que su padre es malo Deberíamos hablar Bueno, era malo Tenía más o menos tu edad Cuando perdí a mi familia Uy Ay, Bout Sentí ese dolor durante muchos años No quería sentirme mejor ¿Por qué? Adiós, amigo Pensaba que si dejaba atrás el dolor Dejaría atrás a la gente que amaba Pero estaba equivocada Aurelín Y un día Conocí a alguien que también había perdido a su familia Juntos hallamos otra forma de sobrevivir Este dolor vivirá contigo Hay que llevarnos el jetpack Forma parte de ti Cuando mi mamá murió Mi papá cambió Uy Y yo también Supongo Así es Pero no tiene por qué definirte Y no debes permitir que te consuman Bueno, eso ya lo tiene que entender ella, ¿no? Dicen que uno no aprende en zapatos ajenos O algo así es, ¿no? Algo así dice el dicho Pero mira, ahora somos una muy bonita familia Tenemos a BD Tenemos a Ruiz Que es como un niño también Bueno, no, es como el abuelo No, más Y a una niña, ¿no? La pequeña Kata Son los Jedi Son los tres Jedi ¿En serio? No puede ser Qué loco Bueno, dos eran buenos Uno era malo Aunque, este Uno se lo echó Bout Lamentablemente Así que, bueno Se despidan igual Mira nada más Y una Que luchó con el mismísimo Darth Vader Vaya Iba a decir que vivió para contarlo Pero no No, realmente no fue así Darth Vader está poderosísimo Pero bueno, mira Se están prendiendo Hay que cantar una rola Alusiva, ¿no? Aleluya Aleluya Te equivocaste, niña Ese es el otro Maestro Tu papá está allá Que no Si hiciera su padre ¿Por qué le dejó el juguetito? Biddy tardó mucho En encontrarlo Bueno, no es cierto Tardó muy poquito Pero ¿Por qué, niña? No pasa nada Pequeña Uy Bueno Acabamos con una parte De El problema Un traidor Dos maestros Y el imperio sigue allá afuera ¿Qué haremos ahora, Cal? ¿Qué decidirá? ¿Qué decidirá este hombre? ¿Qué hará? ¿Se quedará con Meryn Aquí en este planetita? ¿Le hará su granjita Su casita Y se quedará junto a ella? ¿Conseguirán una camioneta 4x4? ¿Por qué camina así? Bueno, es bruja No es como que Ah, es que está en cámara lenta Mira, lleva aquí 5 horas Y no se ha movido Así se pone medio loco Mira, hay que quedarnos Un ratito aquí con él Pero mira, no, no se escucha bien Mejor aquí al lado Como que aquí está mejor No, sí Hay que quedarnos aquí Otro rato así Mira, niña Te llevo acá Aquí hay unos dulces Están más chidos En lugar de quedarnos aquí Como mensos Si ya me voy Ya, ya me dio sueño Y él se queda aquí Parece que las llamas No se consumen tan rápido Como que tarda No, tarda Toda la noche Mira, toda la noche Le dio Válgame Y eso que estamos En otro planeta Ahí en Tanalur Mínimo Mínimo El día Bueno, la noche Porque la noche La noche dura Mínimo 30 horas Mínimo Me salvaste la vida En Braca Así que sí Que se quedó parado Un buen tiempo Dejaste que recorriera Mi camino Sí, sí Eso, eso Cuando lo necesite Me enseñaste Lo que de verdad Significa ser un Jedi Pero ya no estás Seguiremos con tu legado ¿Por qué no aparecen Como fantasmita? Construiremos algo Que pueda durar Más que el imperio Tengo por seguro Te lo prometo Pero tengo miedo Casi me pierdo A mí mismo No sé si estoy listo No sé si estoy listo Para lo que viene ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Viene a estar Peter? Bueno, tal vez no Pero Mira nada más Es un día soleado Es un día muy bonito Si estaría chido Poder decir Que en un juego próximo Este hombre Se va a enfrentar A Darth Vader Y le va a ganar Pero obviamente Eso no pasa Eso no va a pasar Hasta que llegue el look Ah, mira Dime que Si es un fantasmita Digo, bueno Es que se ha parado Si no, si me asustaría Guíala por la oscuridad ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién guío por la oscuridad? ¿A la niña? ¿A la niña? ¿Y ese sable? ¿Guíala por la oscuridad? ¿Cómo? ¿Y aquí? ¿Y aquí qué edad? No, no, no A ver, pero ¿Cómo que guíala por la oscuridad? ¿Guíala por... ¿A quién? ¿A la niña? Pero la niña no sé Si tenga facultad de Jedi ¿No? Digo, no sé ¿Y luego qué? ¿Ya el director? Sí, claro El director y todo el mundo Mira nada más Pues les quedó bonito el juego ¿Pero cómo que guíala por la oscuridad? O sea El próximo juego que salga Va a estar Estilo The Last of Us Va a ser Cal Kestis Con Kata Protegiéndola Dirigiéndola acá Por un mundo súper oscuro Acá de la fuerza Supongo La va a proteger Contra unos droides ¿No? Que van a ser los droides chasqueadores Que no Pero eso está raro O sea ¿Cómo, cómo ¿Cómo está esto? Yo no lo entendía Bien Mira nada más Un logro Un lugar al que podrías llamar hogar Bueno No es como lo esperábamos Pero ahora este es nuestro hogar Sí, Chris Supongo que sí Aún hay mucho trabajo por delante Nos llevará tiempo Contactar con la senda oculta Y hallar a los anacoretas Y abrir una cantina El lugar sería horrible Pero tiene potencial Para una franquicia Esto te pertenece Nos pertenece a todos Hola, pequeña Cata ¿Qué piensas, niña? ¿Deberíamos intentarlo? ¿Y ahora? No hay más Bien Y aquí se acaba Aventura completada Llegaste al final de tu viaje Sin embargo La galaxia se puede explorar libremente Y es posible que aún caigan secretos Por descubrir Bueno, no sé si lo sé Nueva aventura Ay, no es cierto No es cierto Ya disponible en el menú principal Todas las posturas Y los artículos estéticos De las partidas anteriores Se desbloquearán Y además algunas de las ventajas Nuevas y colores para el sable Los puntos de habilidad También se transferirán A tu nueva partida O sea Ahora sí me dan el sable rojo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no desde el principio? Nuevas aventuras Más ventajas gratuitas ¿Qué? Por eso ha aumentado Enormemente el daño De arma Tanto para aliados Como para enemigos Ah, ¿qué es esto? O sea, ya los tengo Pero bueno Hasta aquí Pues hasta aquí llega el final Muchachos Hasta aquí llega todo esto Pero me faltan Algunas cosas de exploración ¿Qué falta aquí? ¿Tengo que irme a la nave? ¿Tengo que irme a la nave? ¿En serio? ¿Será? A ver Pues vamos en la nave entonces No sé si falte algo más Así como para finalizar El viaje ¿Qué será? No sé ¿Aquí? O sea, aquí ya terminamos todo ¿No? Ya fue al 100% Esto ya estuvo al 100% ¿No? Explorado al 100% 74% ¡Ay! 97% ¿Qué me faltó aquí? Me falta algo Pero no sé qué sea 71 80 ¿Corusca? ¿Este qué era? Este no me acuerdo ¿Qué era? Bien, pues vamos a viajar aquí Vamos a ver si pasa otra cinemática Que probablemente sí, ¿no? Espero que esa brújula sirva Funcionará Intentamos Mírate con tanta esperanza Como si brotara de una fuente O algo así Ahora la niña está aquí Hay que saber cuándo parar Gris Estaba su padre ¿Cómo vas allá atrás, niña? Bien, gracias Oh Qué tierna la niña Pero no entiendo por qué Por qué Siren me dijo que guíala por el lado oscuro ¿Por qué? ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? ¿Cuatro brazos? ¿Sabes algo? ¿Tú sabes algo, Meryn? ¿Tú la escuchaste también? Me dijo guíala por el lado oscuro ¿A quién guío por el lado oscuro? ¿A quién guío? ¿A la niña? Pero mírala toda tiernecilla Eh, no me calles así ¿Cómo estuvo eso? A ver, espérate ¿Cómo que así? De unas a primeras ¿Cómo que ya siéntate? ¿Quién te crees o qué? ¿Por qué me hablas así? Qué bien ¿Y este lugar cuál era? Ah, era el del principio Ok Bueno, creo que no había regresado Aquí en mucho tiempo Eh, no hay otra cinemática Igual así como por no dejar Bien, creo que hay algo más Honestamente no sé qué sea Porque dice Explora la galaxia Pero no sé qué es lo que vaya a pasar después Voy a tratar de completar todo al 100% Pero, pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar este episodio Comenten este episodio Y mandaré saludos En el próximo Voy a tratar de De mandar a todos los que comenten En este video al final O sea Bueno, al final no tanto del otro Espérate, espérate, espérate No te metas, no te metas, no te metas No te metas Total, que ustedes Dejen su comentario Hasta dónde va a correr Bien Uff Perfecto Así que, bueno Muchísimas gracias Si les están viendo Hacen un like Compártanos, suscriban Se los agradecería muchísimo Así que, pues Hasta la próxima No te metas, no te metas